En un mundo... ¡Comiencen! ¡Desplanetización! En otro mundo... Nuestra galaxia se encuentra en crisis. ¡Capitán Quark! ¡Los guardianes galácticos se están reclutando! Un hombre con un sueño. De hecho, soy un lombax. Bien, un lombax con un sueño. ¡El elegido eres tú! ¡Sí! Si tienes corazón, tú tienes lo necesario. Y tú no tienes lo necesario. ¡Espera! ¡Siguiente! Descubrirá una hermosa amistad. Tal vez no hermosa, pero sí atractiva. No está tan mal. Me llamo Ratchet. Y te llamaré... Plank. Y en el lado oscuro del universo... En dos días, los guardianes galácticos serán destruidos. Stanley, estás texteando. ¡Mami! Marcando a... Nada más. ¿Hola? Un mal imparable. ¡Mi brillante creación! Casi siempre. Tomen eso. Les dará la oportunidad... El ataque es inminente. Debo advertir a los guardianes. Les pudo ayudar. De ser héroes. ¡Sí! No, no. Leyendas. No. Mejor que eso. ¿Alguien más siente que debimos haber disparado algo ya? Gracias. Muy pronto... Destruyan a todos. Cuando una fuerza galáctica amenaza al mundo... Voy hacia allá. Prepara tus armas. ¡Cuidado! ¡Eso fue increíble! Encuentra tu valor. ¡Vean al ovejator! Y patea... ¡Bum, bebé! ¡Woohoo! Traseros. ¡Vean esto! ¡Vean esto! Ratchet y Clank. Curiosamente, veo que el cese repentino de velocidad no le ha causado a ninguno de ustedes. ¡Ay, por Dios! Tranquilo, cadete. ¡Le pasa a los mejores! ¡Eso fue horrible! ¿Por qué no para? ¡No!